Una de las secciones que más veinte y más rating me genera aquí. Sencillito salió ahí el joven. Perdón, perdón. Humildad, la de Cristo. La de él, yo no. Don José del Valle, bienvenido y muy buenas tardes. Tenga a todos ustedes. Chivas, parte como víctima contra Monterrey. Fuerte abrazo, Alvarito, un fuerte abrazo. La gente estaba muy preocupada, Alvarito, porque el martes no hubo del lado de la verdad y me llegaron muchísimos mensajes preguntándome qué había pasado, pero afortunadamente aquí estamos de vuelta. Un abrazo para usted, para Mauricio, para Johnny, para Adelicio. Yo de hecho pregunté por qué no estaba usted, por qué no estaba usted, y me dicen que porque le tocaba a Hércules Gómez, y no llegó Hércules Gómez, don José del Valle. Entonces le pido una cosa a mi producción. Hércules Gómez no se va a comprometer. José del Valle lo quiero de dos a tres días a la semana, por favor. Si son tan amables. José, ya te pagó. Muchas gracias. ¿Cuándo te van a pagar la apuesta que hiciste con Mau y May en el Paraíso? No, no, Mauricio, cuando viene al Paraíso me ignora. Cuando nos encontramos en coberturas me hace sentir que soy su amigo, coincidimos en muchos conceptos, viene a Miami, está en el patio de mi casa y nunca me llama. Así que, Dionisio, Mauricio May ha perdido todo tipo de fe. Una palabra para cobrar y con eso es suficiente, con que digas Joes. Ya con eso se cobra, pero bien. Perfecto. Bueno, a ver, don José, Chivas parte como víctima contra Monterrey, ¿verdad o mentira? No, mentira, Alvarito. A ver, Rayados tiene mejor plantel, eso creo que nadie lo puede discutir. Este plantel de Monterrey está diseñado para ser campeón. Llevaron al Tano Ortiz, que con el América hizo las cosas bien, pero le faltó dar ese último paso en la liguilla. Pero Chivas no llega como víctima porque el momento de Rayados no es bueno. Si sumamos los partidos del Leeds Cup, el equipo del Tano Ortiz llega a este partido contra Chivas con cuatro derrotas consecutivas, dos en Leeds Cup y dos derrotas en el fútbol mexicano. Bien lo decía Mauricio May en el bloque anterior, un equipo descompensado. Rayados ataca muy bien, pero defiende muy mal. Con muy poco, los equipos contrarios le generan situaciones de gol. Y más allá de que Chivas no tiene un gran plantel, hoy colectivamente Paunovic parte con ventaja porque ya tiene una idea implementada. Y los números no mienten. Más allá de que a Chivas no le sobra absolutamente nada, es co-líder del fútbol mexicano. Recién el fin de semana perdió su primer partido en lo que va del torneo. Podemos decir que Rayados es favorito por plantel, pero bajo ningún motivo podemos decir que Chivas parte como víctima. Además hay otra cosa, y estaría de acuerdo con usted, el hecho de que Monterrey viene a la baja. Las Chivas también, por supuesto, pero hay una cosa que es irrefutable, indebatible, porque son hechos. A las Chivas les va muy bien, no muy bien, les va muy, muy, muy bien sin Alexis Vega en el terreno del juego y al récord de las Chivas me reino. El tema es que está ahí el guti, entre otras cosas. Difieren o concuerdan, compañeros, Chivas es víctima. ¿Mentira? Sí es víctima. ¿Sí es víctima? Yo también pienso igual. Ah, caray. Sí es víctima. Va a pagar los platos rotos que Rayados necesitan alinear el barco. ¿Dioricio por qué es víctima? Bueno, porque la verdad este Monterrey, que puede jugar mucho mejor, sí, que puede defender mucho mejor, sí, pero que además, si no es por el Guacho Jiménez como la vez pasada, a como ahora puede suceder, va a ganar. Yo por eso le pongo un empate. Es un equipo que te genera mucho, que te genera muchas jugadas de gol. Bien, siguiente. No se escuadra la cara, las vaya a soportar. Siguiente. Don José Diego Valdés es el jugador más determinante de América, ¿verdad o mentira? Verdad, debe de serlo. Tiene que ser el jugador más determinante, porque el torneo anterior Henry Martín lo hizo muy bien. Fue el goleador de la América, el goleador del torneo. Pero un 9 siempre va a necesitar de un generador. En gran parte, ese muy buen torneo de Henry Martín se debió a que el chileno le entregaba la pelota limpia, lo dejaba de cara a la portería rival. Claramente el América necesita ese futbolista que sea la conexión entre el medio campo y los delanteros. Además, otra virtud que tiene Valdés, que es un mediocampista que constantemente pisa el área rival, a diferencia de Fidalgo. Fidalgo muchas veces toca la pelota, pero lo hace en zonas intrascendentes. Valdés arriesga más. Valdés muchas veces aparece en la zona del 9, al lado del 9. Le dan libertad para moverse por todo el frente de ataque. Aparece por izquierda, por derecha. El América necesita de Valdés. Eso sí, Alvarito, necesita que Valdés y Henry Martín, que son los dos jugadores más importantes, aparezcan en la liguilla. Porque en la fiesta grande del torneo pasado, ¿qué pasó con ese gran goleador Henry Martín? No la vio. ¿Qué pasó con Valdés? Se escondieron. Esos futbolistas del América tienen que aparecer cuando las papas queman. Al final de cuentas, al América lo medimos por lo que hace en la liguilla, por lo que hace en esos últimos partidos y no necesariamente por lo que hacen en la fase regular. Usted y yo, Mauricio, Dionisio y John Sotley, sabemos que lo que pasa en la temporada regular del fútbol mexicano es una anécdota. En las liguillas es donde los futbolistas se convierten en leyendas. Y en ese rubro, Valdés ha quedado de ver y también Henry Martín. Mauricio, ¿de diferencia concuerdas? Después de rachas. No, yo concuerdo. Valdés. Pero yo iría más allá. Ah, ¿don José no fue entonces? No. No, ok. Más bien el cuestionamiento. Ya hay lucha en el paraíso. Para mí, Diego Valdés puede ser considerado el más determinante de la liga. ¿Es una figura de la liga? Es una figura de la liga. Yo creo que es el que van a acabar vendiendo. Yo creo que si el América va a acabar recibiendo un buen billete... ¿Pero por edad, John, crees? Yo creo que todavía es el que podrían recibir una lana. Yo lo que sé, pensando en el partido del sábado, es que va a ir Diego Valdés con quiñones de titulares y cabecita entraría de cambio. Entonces, es el pivote, es el que necesita que haya oportunidades. Yo creo que juega a Brian y cabecita de cambio. Ok. Cáceres, Reyes y fuentes de lateral. Bien. Siguiente. Una cosa que me escandalizó cuando Don José del Valle dijo, se escondieron. ¿Por temor se escondieron en la liguilla pasada, dice usted, Don José, o se escondieron por alguna otra razón o motivo? No, no por temor, Alvarito. Cuando yo digo, se escondieron, lo digo de manera metafórica. El futbolista tiene que aparecer en esos partidos importantes y no pesaron, no pesaron, no tuvieron trascendencia cuando la América más los ha necesitado. No es casualidad que la América ha dominado la fase regular en los últimos torneos y en la liguilla se van con más pena que gloria. Don José, siguiente. Estábamos discutiendo el bloque pasado sobre el tema de Sepúlveda, la máquina cementera. Cuatro goles en el semestre, tres en liga. Viene a ser un golazo el fin de semana pasado. Uno en Leeds Cup. Cambindo se ha encendido. Moisés en Cruz Azul se ha encendido. Sepúlveda hace el refuerzo que Cruz Azul necesitaba y cómo lo utilizaría usted en lugar de quién, de titular, de suplente, dos puntas, como dice Dionisio, y a quién sacaría. Todo eso. Alvarito, Sepúlveda, un jugador del montón. Ok. Cruz Azul no puede pretender que ahora con la llegada de Sepúlveda se convierte en un contendiente al título. Si repasamos el historial de Sepúlveda, Querétaro, Morelia, Atlante, Necaxa, Xolos, Neza, todos equipos donde no hay trascendencia, donde no hay reflectores, donde no hay presión, cuando tuvo la oportunidad de jugar en Chivas, un solo gol marcó. Un solo gol con uno de los equipos más populares del fútbol mexicano. No es casualidad que a sus 32 años, Sepúlveda nunca haya sido considerado por un equipo grande. Cuando fue a la selección, nada más jugó ocho partidos. Marcó un par de goles, es cierto, uno en eliminatoria contra El Salvador, otro en Copa Oro. Pero nunca fue un delantero que de manera constante y de manera recurrente haya estado en los reflectores. ¿Cuándo se ha hablado de Sepúlveda como un delantero que realmente pueda marcar la diferencia? ¿Cuándo el periodismo del fútbol mexicano ha dicho, Sepúlveda tiene que estar en la selección mexicana de fútbol? No, Alvarito, esta es una compra de pánico. Mire, Alvarito, el otro día yo fui al supermercado y cometí un error. Fui al supermercado con hambre y como tenía hambre, compré de todo, compré de todo. Eso le está pasando a Cruz Azul. Están cometiendo muchos errores. Ese es el problema por no haber escuchado al Tuca Ferretti. Yo sé que ustedes tienen información. El Tuca Ferretti les dijo, necesitamos un centro delantero de jerarquía. Un centro delantero que marque la diferencia. El que ya la han pulido. Los de Sepúlveda son pañitos de agua tibia. Son pequeños parches Alvarito para tratar de ir remendando los errores que constantemente comete la directiva de Cruz Azul. Sepúlveda, jugador del montón. Y Fierro y Cruz Azul no va a pasar nada este semestre.